...está Néstor Pitana que cobró un penal en el primer tiempo, en un agarrón en el área. Así va a venir el centro de Jesús, centro de Méndez, el cabezazo, ¡gol! ¡Gol! ¡Victorino! ¡Gol! De los Diablos Rojos de Avellaneda, 17 minutos, centro libre para cabecear, victorino, sí, Mauricio Bernardo, victorino, el uruguayo, que no ni no, empató independiente.